Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a la enorme calidad que ya tiene el Barcelona arriba en la delantera, está cada lo que con esta defensa, el Barça no puede aspirar a ganar ningún título la próxima temporada. Defensas como Sergi Roberto, Dest o Eric García, la verdad es que no tienen nivel que exige nuestro querido Barça. Pero nuestro gran Presi junto con Xavi ya tienen preparado el plan A y también el plan B para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada. El plan A es el siguiente, aparte del fichaje de Koundé que está cerrado, el Barça va a cerrar o va a intentar cerrar a Marcos Alonso y a Azpilicueta. En el caso de que el Chelsea pone pega si no quiere vender a estos dos jugadores que tienen toda la pinta después de quitarles a Koundé de que no van a dejar salir a esos dos jugadores, el plan B va a ser el siguiente. Apostar por Ronald Araujo en los partidos exigentes como lateral derecho, que lo hace de forma extraordinaria y en el centro de la defensa van a jugar Koundé junto con Christensen. Pero aparte de eso, obviamente el Barcelona lo que va a hacer es cerrar el fichaje de un lateral izquierdo top para dar competencia a Jordi Alba. El lateral izquierdo que va a fichar el Barcelona en el caso de que no vengan a Azpilicueta y Marcos Alonso va a ser el genial lateral izquierdo internacional español que juega en el Benfica y también ha sido de la cantera del Barcelona Grimaldo. Nuestro querido Barça ya está trabajando para cerrar el fichaje de Grimaldo. El jugador termina contrato en el año 2023, es decir, que le queda tan solo un año con el Benfica y eso significa que podrá salir por un precio que rondaría los 20 millones de euros. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, con Jan Laporta nadie nos va a tomar el pelo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.